Más mal molina, más mal molina, detrás son las verdades, las verdades son mentiras, no hay universidad, la lesión, la latiana, contigo con el paso de los años, mi reloj, mi pelo blanco, mi cierre, la guitarra, ay, no me echaré marionetas, muñequitas de cartón. Queremos para el poeta y pisar para el pistón, pobre del hombre que se mide por sus clases, pobre del hombre que margata el emirante, pobre del hombre que batalla con los días, pobre del señorito y sus cuarenta ladrones. Ah, vida del malanteo, del son de la ag Gloría. Ah, vida del malanteo, del son de la ag Gloría. Flores y bestias del canto Aguada del alma Casi tengo comparado Con todo el mundo dedicado Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, te felicerías Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, te felicerías Rosa María, Rosa María Del peine con que te peinas El aire que respira El aire que respira Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, te felicerías Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, te felicerías Rosa María ¡Vamos!